La interpretación frente a una cámara La explicación del cómo hacerlo La guitarra es muy difícil, es mucho esfuerzo el que se hace Yo cuando termino de tocar, me duele hasta aquí Me duele todo, la guitarra es muy complicada Me encanta, es mi pasión, pero a la vez es la que me mata El tutorial de cómo se logra Hola, soy Jerónimo de Carmen Y hoy os voy a enseñar tres técnicas fundamentales para la guitarra flamenca La primera es el dragueo de pulgar, se llama Estas herramientas nos permiten aprender y conectar de manera mucho más sencilla Con la música que todos conocemos En lo personal, siempre interpreté a la música como una gran herramienta Que no solo me sirvió para aprender más del otro Sino para crecer junto al otro Fue por todo esto que en las últimas semanas Me propuse llevar a cabo una idea con la cual pudiera alimentarme de todo eso Pero dándole un giro diferente Conectando con músicos que no conociera Y a nivel mundial El punto de partida fue pensar en una canción que lo hiciera posible Fue Angels de Robbie Williams Anoté su instrumentación completa y sus acordes sobre el piano Armé una sesión en Pro Tools sobre la canción original Organicé los tracks y el metrónomo sobre las pistas originales Reemplacé el piano, regrabando el mío Y terminada esta etapa, empecé a buscar músicos con quienes pudiera producir una nueva versión juntos Abrí YouTube y arranqué por la batería Entre todos los que escuché Me llamó la atención el perfil de un baterista italiano llamado Emmanuel Stuardi En su cuenta personal El último video tenía apenas un mes Y era justamente la batería de esta canción Le escribí públicamente acerca de lo que tenía ganas de hacer Pueden leer ese mensaje debajo de su video Y en menos de 48 horas No solo aceptó Sino que me mandó cuatro tomas de baterías grabadas y filmadas Para que pudiera elegir con cuál toma quedarme Paralelamente busqué un bajista Y lo encontré en una banda de eventos y casamientos De la ciudad de Leeds en Inglaterra Llamada The La Rue Wedding Band Les escribí a sus direcciones de contacto Dándole detalles de la propuesta Al día siguiente recibí respuesta de su bajista desde su cuenta personal Le envié la sesión para que pudiera grabar el bajo Y tres días más tarde contaba con sus tomas en mi correo Para las acústicas encontré a Patrick Meyer Un guitarrista alemán Que lleva adelante una cuenta educacional de guitarra y acordes online Llamada Hits on Acoustic Guitar Con casi 50.000 seguidores También pueden ver mi mensaje debajo de su video Donde enseña a tocar esta canción Su respuesta llegó un día después al correo del estudio Solicitándome mayor información para poder ayudarme en lo que necesitara Tres días después me envió sus audios a mi correo Para las guitarras eléctricas esta canción posee dos etapas La primera con todos los arreglos de base Y la segunda etapa con la melodía y los solos Pero interpretadas con el efecto slide La mayoría de los guitarristas que encontré Solo hacían versiones instrumentales de la canción Ninguno parecía animarse a tocar con el famoso tubito de metal Una semana más tarde encontré el video de Steve Jonsen Guitarrista holandés nacido en la ciudad de Amsterdam Tocaba exactamente lo que estaba necesitando Y del modo en que lo estaba necesitando También le escribí debajo de su video Y 24 horas más tarde Conectamos a través de su perfil personal de Instagram Steve no solo grabó las guitarras solistas Sino que propuso completarme las guitarras de la primera etapa Cuando supo que todavía no había nadie que las hiciera Para este momento ya tenía completa la parte instrumental Con respecto a la voz elegí acompañarnos con el stem original De la voz de Robbie Williams Que había conseguido en el multipista Pero para las imágenes me conecté con un fans club de Alemania Llamado Robbie Williams The Unforgettable Concert Quienes poseen contacto directo con el artista Al contarles mi idea Me facilitaron las imágenes originales del último Instagram Live Sin los chats y sin los marcos telefónicos Con todo el material en casa El paso siguiente fue editar en Pro Tools Y mezclar el audio Con el mismo formato que utilizo Para los capítulos de Mixdown Series En las últimas semanas Esta experiencia me mantuvo muy entusiasmado Por lo cual sin mucho más por decir Y junto a mis nuevos compañeros Ojalá que disfruten de los resultados ¡Un hälto! Andar al pronto el canal Ojalá que disfrute de mi modelo Y junto a mis nuevos compañeros Ojalá que disfruté de mi modelo Ojalá que disfrute de mi modelo Gracias. 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 Gracias.